Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al DMC de Devil May Cry para continuar con la historia Y vamos a pasar a la misión 12, la misión que tengo en curso, ya me la he pasado en su momento pero no me gustó como quedó el vídeo Así que nada, voy a repetir la de cero y vamos a ver como queda esta vez A ver, vamos a darle a comenzar, todavía estamos en el escondite de Kat y Virgil mientras están siendo atacados por la policía y el SWAT Vamos a ver que tal, oye Consejo, Dante regenera salud mientras la suspensión demoníaca está activa Vale, básicamente el Devil Tree te recarga la salud, eso está bien Aquí está la cinemática, aquí están los SWAT Creo que hay un viejo túnel por aquí, quizás podamos escapar por ahí Vaya Vale, es el momento de... Es el momento de convertirse en un poltergeist, a ver, ahí Bueno, no ha salido todo lo bien que esperábamos Oh vaya A ver, a ver Venga Ahí Salvada Vale, bien Pues ahora toca ir por aquí De momento creo que va a tocar una fase en la cual pues caminamos mucho sin pelear ni nada Así que, bueno Esto será más historia que otra cosa, a ver Ahí Eh, pared destrozada, madre mía Qué ruido ha hecho esta pared al destrozarse A ver, toca ir por los túneles Hasta a través de las paredes, oye A ver Eh, por aquí Ahí, bien Vale Supongo que toca subir Hmm Aquí hay una luz, así que me imagino que hay que ir por aquí Lo que pasa es que no puedo, no se puede pasar Ah El escándalo de ojos Jeje Hmm Puedo ir por... Ahí Oh vaya Pues parecía que la había visto No puedo atacarle, no Qué pena Jeje Se la está jugando mucho Vale Ha habido suerte Ha habido suerte Vale, pues toca, toca seguir avanzando Me sorprende que no sé Que no, que no nos haya visto al salir ella de su escondite Tampoco habían ido muy lejos A ver A ver, a ver Bonitas estatuas Pero bueno Toca, toca continuar por aquí No puedo ni hacer saltos angelicales Solo puedo utilizar el gancho demoniaco Ni siquiera el angelical A ver, ¿y ahora por dónde? Vale, otro... Otro escándalo de estos A ver Bien, por aquí Hmm Hmm Vale, toca ir por aquí A ver, a ver Esta fase es tranquila Quizás demasiado tranquila Je Bueno Extensa en cuanto a historia Pero es tranquila en cuanto a gameplay Oh, fuck Joder Joder Te dije que no corrieras Como si no hubiese ejecutado al otro Mientras estaba de rodillas A ver Oh, vaya Hmm Hmm No tiene mucha puntería Pero aún así consigue hacer un círculo perfecto Oye, magia Oh, vaya Oh, vaya, vaya Y esto no está apareciendo Esto no quiere aparecer A ver, a ver Aparece Bien, ahora Bien Cómete una estantería Jeje Por donde Por aquí Vale Joder Si, si Pero es que estos se estaban rindiendo No Bueno, en fin Oh, vaya Encontrar a Vergil Vale Entendido A saber por donde será Y a saber como de grande es este sitio Madre mía Cuantos pisos tiene Tiene este sitio O cuantos subsuelos Porque parece que estoy bajo tierra En fin Supongo que habrá algo interesante Detrás de esta puerta Oye Esta entrada se ve bastante guay Bastantes estatuas guapas Oh, vale, vale Sigamos avanzando Hmm Interesante sitio Se ve Cómodo Oye Y pedazo Pedazo trono Esto Esto si no tienes la silla bien colocada Tiene que ser un coñazo Volver a moverla Jeje En fin Bonitas estatuas Vale Sigamos avanzando Un sarcófago Ups Aquí hay todo tipo de De cosas antiguas Vale Oh, vaya Oh, vaya, vaya Vale, toca pelear contra este Wow Jeje No me has dado Jeje A ver, a ver Toma, toma Y toma Toma, toma Oh, vaya Ah, maldita sea Estaba en medio de un combo Y no pude No pude cancelarlo Ahí, toma Toma Ahí, toma Bien Jeje Esquivado Ajá Bien, perfecto Vale Estoy cerca de cargármelo ya A ver, a ver Wow No me ha dado Qué suerte Vale, va a explotar Y hizo boom Jeje Vale, pues eso está hecho de momento Ay Gracias Dante Jum Cat Estás viva ¿Hay algún modo de salir? Sí, hay una salida de emergencia Te llevaré Vamos No, todavía no ¿Qué? Aquí hay terabytes De información confidencial No pueden caer en sus manos ¿Qué importa eso? Se abrían todos nuestros planes Si consiguen esa información Todo en lo que he estado trabajando No servirá para nada Vaya, vaya Cat, sí Activa la autodestrucción Yo no puedo desde el limbo ¿Qué están entrando? Los demonios están entrando No tenemos tiempo Pues gánalo Dante Mierda, Verdi Cat, hazlo ya Cat, no tardaré mucho Te ayudaré Bueno, así que me toca Me toca pelear a mí Un par de minutos Por esto este sitio se parece tanto A una especie de arena de combate A ver A ver, a ver Van a aparecer por aquí Van a aparecer por algún sitio ¿Por dónde aparecen? Eso sí, la música se está poniendo Bastante guay Interesante es esta cosa Ah, mira, ahí están Kill the ball Matadlos a todos Ostras, aquí mejor utilice Un arma angelical A ver Bueno, aunque están los de la motosierra No, no Arriba He dicho Arriba Bien Ahí Más arriba Bien Ahí Ahí Y para abajo Y para arriba Prefiero Enviar estos de la motosierra Hacia arriba Así no pueden No pueden defenderse Bien Eso está hecho Ahora vamos a por A por estos Ahí Bien Toma 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 Vale, a ver Tampoco parece que les esté haciendo mucho daño Con Áquila No sé si utilizar la guadaña en lugar de esto Que hace más daño Pero tiene menos alcance Contra grupos Grupos grandes de enemigos Aún así sigue teniendo bastante Oye A ver Vente por aquí Toma Uopa Jeje Buen intento Pero no Toma Chazo Jeje Toma Bien ¿Alguien más? Unos cuantos más Vale Pues para arriba A ver, a ver A ver, a ver Ahí Y abajo Jeje Oh, vaya, vaya Muy cerca Muy cerca Jeje No sé si esto sirve de mucho Pero mola bastante lo de las pistolas A ver Vaya Ahí Vale, este al menos lo puedo mandar hacia arriba Más hacia arriba todavía Y más arriba Y a ver Y para abajo Ja, ja Bien El golpe de gracia Oh, vaya Ostras Ostras Me ha dado Jeje A ver, a ver No sé cuánta vida le Les quedan a estos No sé a cuál le queda menos vida de los dos Creo que Creo que a este le tiene que quedar menos vida Sí Este estaba Este estaba en las últimas Este está que casi se cae Pero no Bueno Se ha matado A ver A ti Te toca a ti Jeje Es una buena forma de ocuparse de este tipo de enemigos Oh, vaya Ostras Me ha tirado en el vacío A ver Supongo que las pistolas no sirven de mucho A ver, a ver Ahí Epa Buen intento Jeje Ahí Jeje Vale, bien Va a explotar Vámonos de aquí Y Zobumba Otra vez Ostras Jeje Vale, bien Ahora toca Atacar las crías Antes Antes salía una cinemática Bueno, no una cinemática Sino una Una pantalla La que decía el nombre de estos monstruos Por desgracia Como repito Esta misión Supongo que no No sale En fin A ver, a ver Vamos destruyendo las ruedas estas Ahí A ver, a ver Son unas cuantas Jeje Uh, vaya Me ha dado Hmm Ahí está la nueva arma Genial La escopeta Bien Pues puedo equiparme con la escopeta Y destrozar las ruedas estas De un solo disparo Eso está bastante guay A ver Ay, maldita sea Pero tengo que darle Ahí Bien 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 Je Van a ser los dos minutos Como un capítulo de Dragon Ball Jeje En fin Eliminación de datos 45% completada Vale, ¿y ahora contra qué me toca pelear? Hmm Atrapado Vale, vale Anda, más enemigos de estos Pues nada Nada que no se solucione con esto Oye Jeje Bastante fácil Oye A ver, a ver Ahí Jeje Bien Vale, tienen que quedar Solo tiene que quedar este, ¿no? Creo Sí Era el último que quedaba Muere Jeje A ver, vamos Vamos a por los bichos estos voladores Primero Creo que van a ser los más pesados Así que bueno Primero los bichos voladores Bien, uno menos A ver Bien Otro menos A ver, a ver Vaya Jeje Bien, eso está hecho A ver A ver, los demás ¿Dónde están? Aquí Vale, vamos a utilizar estas armas Oh, vaya Que habían más bichos voladores No me había dado cuenta Ostras Lo he tumbado de De un escopetazo A ver Jeje Toma Eso por intentar atacarme Ostras, ostras, ostras A ver A ver, a ver Bien Jeje Savage Vale Ahora vamos a por estos Que están en el suelo Ostras, todavía quedaba un bicho volador Es verdad Supongo que ha vuelto a volar A ver, a ver Bien Uno menos Dos menos Me preocupa el que está volando ¿Dónde está? ¿Dónde está el que está volando? ¿Dónde está volando? Aquí Jeje Vale, ya está Le quedaba poquísimo Uh, esto ha volado Ah, eso no tanto Jeje Bien Jeje Vale, perfecto Solo quedan tres Me gusta utilizar la espada normal y corriente La verdad Vaya, han aparecido más enemigos Ahora sí que voy a utilizar esto Jeje Uh, esto mola Jeje Sadistic A ver, a ver Tú vente por aquí arriba Jeje Bien A ver, a ver Sensational Ostras Un nivel de estilo triple S Primera vez en todo En todo este gameplay Jeje Vale, bien Pues eso está hecho Eso está hecho ¿Y ahora qué? Hmm Deja que adivine dos minutos No Solo necesito un minuto más Para copiar todo lo que pueda De los servidores Le estás poniendo en peligro Cierto es Jeje Secuencia de detonación automática Armando Oh, vaya Oh, vaya Bueno Pues toca pelear Contra los gatitos grandes Ahora, a ver Para arriba Jeje Bien Vaya Oye, ¿puedo? Sí Sí Puedo tirarlo Por aquí abajo Vale, a ver Este lo voy a atraer Hacia mí Bueno, más bien Lo voy a Lo voy a tirar Hacia arriba Y luego me atraigo yo Hacia él Y me lo cargo Enseguida Vale, bien Pues ha sido rápido Ha sido muy rápido En serio ¿La has hecho hacer todo esto para? Joder Muy de acuerdo Se la ve Eso no le ha salido bien a los demás Lo único que tienes que hacer Es aguantar todo lo que puedas Yo tendré A descarte Oye, pues como dije A los demás tampoco les sirvió de mucho Ostras Vaya Vaya, vaya Pues joder En fin Misión completada Logro desbloqueado SSS Qué estilazo Uh, esto está guay A ver, puntos de estilo ¿Cuánto? SS, vale Eso está guay Sensational No, era sadistic A ver Tiempo SS Eso sí que es Sensational Vale, sí Punturación SSS Pues no está No está tan mal Oye, sé que Es la dificultad normal Así que tampoco es tan impresionante Pero oye Estoy contento con esto Vámonos al mero principal Y nada Espero Espero que os haya Eh Gustado este vídeo Si os ha gustado Pues dadle a like Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo O sea, cuando sea En todo caso Chao, gente